Señores, aquí la pelota, la va peleando, Scorza es la última del partido. Scorza la va tocando para Rami, se escapó muy bien Rami, sigue Rami, cuidado porque pasó de uno, pasó de dos. Sigue Rami, cuidado porque puede estar el gol en el centro, que viene, ¡goooool! ¡Gooooool! 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 Para mí de González, no sé de quién fue, no me pregunten, para mí de González, la luz 1 a 0 señores. En la última les dije, cuidado porque escapó muy bien Rami, es el centro, el primer palo. Y apareció para mí González, decritando el 1 a 0 de la luz. ¡Qué gran gol sinceramente! Sin duda alguna, Jonathan Rami se pareció a aquel puntero que surgió en Peñarol, aquel que fue vendido de joven y aquel que demostraba que estaba para más cosas. Pasó un centro, como con la mano, para que cabeceara. Todavía no sabemos definir quién fue Barreto. Barreto el que entró, creo que es el primer gol en primera edición de Barreto, si no me equivoco voy a tener que chequearlo después. Lo cierto es que la luz, como le decía recién, el que tenía más ganas lo iba a ganar y por si fuera poco, goles enrados como el de Milán son goles en contra. ¡Gooooool! Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI ¡Gracias! ¡Gracias!